Esta es la hora de un gran maestro, el chamán, el gurú, el más espiritual, el maestro Carlos, les introduce al mundo fabuloso y misterioso de los milagros de la mente. Los milagros de la mente recorran con el maestro Carlos el camino de la superación, de la revelación, del derribamiento de todo mal causado por la magia negra. El gran mentalista Carlos es conjuro de toda hechicería y alejamiento de su vida de las personas negativas que quieren destruirle con la envidia y el resentimiento. Ya está aquí, bienvenidos, el maestro Carlos. Penetren con él a los milagros de la mente. Milagros de la mente. ¿Qué tal amigos de la sintonía? Bienvenidos una vez más. Como es costumbre, el maestro Carlos llega a sus corazones, llega a cada uno de sus hogares. Usted en este instante puede participar activamente de este segmento. Puede hacer la llamada más importante de su vida, preguntarme acerca de su suerte, acerca de su salud, acerca de cualquier peripecia que a usted se le venga presentando en su diario vivir. Hago un llamado especial para toda aquella persona que sufre, para toda aquella persona que se encuentra enferma, padeciendo a causa de enfermedades desconocidas, a causa de brujerías, hechizos, daños o males postizos. Recuerde también que el maestro Carlos, en unión de su grupo de científicos, se encuentra sanando, curando, aliviando la brujería, el hechizo, el daño, el mal postizo.